A mí, de chica, me cargaba que me infantilizaran. Me cargaban, por ejemplo, esos shows de títres con la voz impostada, esos payasos que trataban de hacer simpática la voz. Y por eso creo que cuando yo dibujo para niños, trato de nunca infantilizar un dibujo. Ojalá sea divertida, ojalá les pase algo, ojalá les caiga bien, les caiga mal, les derrisa. Pero infantilizar a los niños creo que no es justo porque los niños son demasiado obvios. Y como decía Alejandra, es impresionante cómo los niños le prestan atención a cosas que uno de repente pasa por alto. Yo no tengo muchos niños cerca, pero me ha pasado, por ejemplo, ya dos veces con un dibujo de un papá retando a una niñita, que me ha preguntado a dos niñitas que por qué la reta así. Y no es que la esté golpeando ni nada, simplemente que cómo ese papá es tan severo. Y a mí me impresionó porque, claro, era un reto y yo traté de ser severa en el reto. Pero dos veces con dos niñitas, así como, ¿cómo puedo haber sido tan mala de retarla de ese modo?